¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! En este caso vamos con la segunda entrega de Animales Asesinos Y nos vamos al año 1954 donde empezaron a salir nuevas películas y también llegaremos hasta el año 1957 Durante estos años tuvimos varias películas de animales, incluso monstruos que empezaron a salir Ya sabéis que en esta sección no vamos a hablar ni de Godzilla ni de King Kong Que tendrán su propia sección próximamente cuando se termine alguna de las secciones del canal En fin, vamos con este Animales Asesinos de 1954 hasta 1957 ¡Comenzamos! ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora, disfrutad del vídeo ¡Un saludo Carpis! Estamos en el año 1954 en este repaso a películas de animales asesinos Y comenzamos con la película Cuando ruge la marabunta También titulada Marabunta o The Naked Jungle Película clásica de aventuras de Byron Haskin Ambientada en una hacienda de América del Sur de 1901 Con Charlton Heston en el papel principal basada en el relato Leiningen vs The Ants o Leiningen contra las hormigas de Carl Stephenson Es considerada una de las mejores producciones de George Pal Y uno de los clásicos indiscutibles del cine de este tipo de bichos Además del sensacional ritmo narrativo, los convincentes efectos especiales para la época Y el irresistible tono aventurero, destaca su torrido ambiente La acción transcurre en 1901 Christopher Leiningen es el rico propietario de una plantación de cacao en América del Sur Se ha casado por poderes con una mujer de su misma nacionalidad, Joanna, de 25 años de edad Ella llega a través del río a la amplia hacienda de su esposo Y Leiningen deberá realizar un gran esfuerzo para acostumbrarse a convivir con una esposa a la que no conoce Entre tanto, surge el aviso de que se acerca la marabunta Una enorme colonia de hormigas que arrasan todo a su paso La plantación está en peligro de perder toda su cosecha Si esta no se protege adecuadamente Leiningen quiere protegerla, pero muchos antes que él lo intentaron y murieron Y la amenaza se acerca cada vez más y más Seguimos en el año 1954 con la película Dem Literalmente, Ellas En España se tituló La humanidad en peligro En México y Argentina, El mundo en peligro Narra el enfrentamiento de la humanidad contra una raza mutante de hormigas gigantes Es considerada la obra maestra del gigantismo de los años 50 Destacan las primeras escenas en el desierto Y su influencia en películas contemporáneas como Aliens, El Regreso El ejército americano realiza unas pruebas atómicas En un desierto del suroeste de los Estados Unidos Como resultado de las radiaciones Las hormigas sufren una mutación que las hace crecer Hasta alcanzar gigantescas dimensiones Mientras el gobierno niega la existencia de la amenaza Los insectos mutantes se dirigen hacia la ciudad más cercana Un grupo de científicos y militares Quieren intentar impedir este desastre Fue nominada, por cierto, a Mejores Efectos Especiales de ese año Ahora ya pasamos de año y nos vamos a 1955 con Tarántula Es una película de ciencia ficción y de terror La película está calificada con unos asombrosos efectos especiales Para el presupuesto que tenían y por la época en la que se grabó En la película aparece un jovencísimo Clint Eastwood Como el líder de una escuadrilla de cazas que atacan a la Tarántula En el desierto de Arizona, el profesor Gerald Dimmer Está experimentando con unas hormonas Con la esperanza de encontrar una forma de disminuir el hambre mundial Encontraron a su reciente compañero muerto en el desierto Por una enfermedad que solía llevar años en ramificarse Pero en este caso había tardado solamente unos pocos días en extenderse Matt Hastings, el doctor, también se ha contagiado Y la ayudante de Dimmer, Stephanie Clayton, intenta conocer el porqué Las conclusiones llegan a la evidencia de que la culpable es una tarántula gigante Seguimos en 1995 y nos vamos al mar Con It Came From Beneath The Sea Surgió del fondo del mar en España y La bestia del mar en Latinoamérica Es una película estadounidense de ciencia ficción Lanzada en ese año, 1955 y dirigida por Robert Gordon Es una muestra de Monster Movie Lo mejor resultan como siempre los efectos especiales que son Stone Motion, en este caso, de Ray Harryhausen Y la presencia protagonista de Kenneth Tobey Después de un encuentro en el mar con una criatura submarina desconocida Un comandante naval trabaja con dos científicos para identificarlo La criatura con la que están tratando es un pulpo gigante y radiactivo Que ha abandonado los lugares de alimentación normales En busca de nuevas fuentes de reabastecimiento Cuando la criatura ataca en San Francisco La marina intenta atraparla en el puente Golden Gate Pero logra ingresar al área de la bahía Lo que lleva a una confrontación final con un submarino Seguimos en el mar En este caso, para hablar de Moby Dick Una película de 1956 Dirigida por John Huston Y protagonizada por Gregory Peck, Richard Weishard, Leo Hain, James Robertson, Orson Welles, Harry Andrews y Bernard Miles En los papeles principales El guión está basado en la novela de Moby Dick, de Germán Melville Y fue escrito por Ray Bradbury y John Huston Los exteriores fueron rodados en aguas de Gran Canaria Y de la portuguesa Isla de Madeira Donde se filmaron escenas reales de la caza de ballenas Liderada por los balleneros madirenses Esta película es la versión más famosa sobre la obra de Hermann Melville Y alberga una de las mejores actuaciones del actor Gregory Peck Como el insano y carismático Capitán Havac Para elaborar el guión final Ray Bradbury se leyó nueve veces la novela El Capitán Havac está al mando de un barco ballenero El Pequot Un bergatín Cuyos pescantes son de hueso de ballena Su vida transcurre en el entrepuente y solo sale por las noches Para la mayoría de la tripulación es solo un fantasma con una pierna de palo Para otros es de marfil Cuyos pasos retumban en la cubierta El navío sale a la caza de ballenas Pero al cabo de unos días los nuevos tripulantes se enteran de que Havac tiene una maníaca obsesión Que es matar a una ballena blanca que hace años le arrancó la pierna La ballena blanca es una del tipo cachalote asesino Por eso Havac tiene una pierna de palo Con la que golpea fuertemente la cubierta del barco al andar Su odio contra esta ballena es tan grande que está dispuesto a sacrificar su vida La de sus hombres y el barco entero para matar a Moby Dick Sin embargo el carisma y la fuerza de sus sentimientos es tan poderoso Que impregna la tripulación con sus convicciones Cuando se entera de que la ballena podría estar a su alcance Hace los cambios necesarios para perseguirla y matarla Y terminamos el vídeo de hoy con Attack of the Crab Monsters O el ataque de los cangrejos gigantes Película de terror de ciencia ficción del año 1957 Dirigida por Roger Corman Un equipo de rescate es enviado a una isla del Pacífico Para buscar a un grupo de científicos desaparecidos Que se había desplazado hasta allí Para estudiar los efectos de las pruebas atómicas realizadas en esa isla El equipo no consigue localizar a los científicos Pero descubre que la isla se está hundiendo Y que está llena de unos cangrejos Que han crecido de manera prodigiosa por efecto de las radiaciones otra vez Además, estos monstruos asimilan la inteligencia de los seres humanos que se les acercan Lo que los hace extraordinariamente peligrosos Aquí son monstruos con brazos cerrados Que las armas de arma y dinamita no pueden parar No se arruinando fuego y flame Ni tonos de rocas cruzadas Como la humanidad enfrenta su última desesperada chance Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido Animales Asesinos 2 Y estas son las películas presentadas para este vídeo ¿Habíais visto alguna? Sé que estamos en un momento en el que estamos hablando solamente de películas clásicas Pero si vamos en orden tiene que ser así No os preocupéis que conforme vaya avanzando la sección Hablaremos de películas más modernitas o más conocidas Pero siempre es bueno rescatar este tipo de clásicos Porque alguno merece bastante la pena En fin, tenéis intención de ver alguna de estas pelis ¿Las habíais visto? Podéis dejarlo todo como siempre en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete y dale a la campanita!